Es una herramienta de trabajo, una hoz. Al ser así, es un elemento de corte. Cuando yo corto así, es un corte pasante. Si yo corto así, se traba. Al ser así, puedo combatir contra varias personas. ¿Qué pasó? El tiempo hizo que aparezca un nuevo cuchillo, que era este. Este es el facón. Se hacía con rezagos de bayonetas. Bayoneta es lo que tiene... Acá. Esta es una bayoneta. La bayoneta es el elemento que lleva el fusil calado en la punta. Se rompía, quedaba en desuso, y el gaucho lo hizo su cuchillo. Voy a mostrar... ¿Me pasás el caronero? Está acá. Es un facón similar al de Juan Moreira. Juan Moreira tenía una daga. Ahora, ¿qué largo tenía el facón de Juan Moreira? Este. Son 84 centímetros. Este es un facón que, la verdad, es bastante largo e importante. Porque es un cuchillo y no es una espada, yo diría, ¿no? ¿Se preguntan eso? ¡Sí! Bueno, él se identifica cuchillo. Y por eso es un cuchillo. Bueno, con este tamaño se peleaba. No importaba el tamaño de cada cuchillo. Era con el que se peleaba. Entonces, es ahí donde se deja el desuso. Esto. ¿Con qué prefiero pelear? ¿Con esto o con esto? Con esto, obviamente. Más distancia, mejor habilidad. Más distancia. Más distancia. ¿Cómo sehusó?